Todos los últimos domingos del mes de septiembre se conmemora un aniversario más de la traducción de la Biblia al castellano. Para el pastor Francisco Delgadillo dijo que este libro sagrado enseña que la sociedad debe tener normas de conducta de comportamiento y que no debe haber violencia ni asesinatos tampoco robos. La Biblia nos enseña que la sociedad debe tener normas de conducta de comportamiento y que debemos de ser entre nosotros amables hermanos amigables y que no debe haber por ejemplo violencia asesinatos robos todo eso está en la Biblia escrito de tal manera que es de fácil comprensión para toda la gente pero si no tienes acceso a ella no puedes darte cuenta. Entonces nosotros lo que hacemos es que aunque no todas las personas que se congregan con nosotros tengan una Biblia por eso le llamamos culto porque en los cultos se lee uno de los mensajes que está ahí y se le explica a la gente de qué trata y qué es lo que queremos que se haga de conformidad con la voluntad de Dios. Delgadillo agregó la importancia de tener una Biblia en los hogares. Es importante porque con las normas de conducta y de comportamiento nosotros enseñamos precisamente el amor al prójimo el brindarnos amor en vez de brindarnos golpes por ejemplo verdad el ayudar y apoyar a nuestros hermanos hay una parte en la Biblia que señala que si tu hermano sufre vos debes de sufrir con él si él llora llora con él pero si él goza también goza con él eso quiere decir que nosotros no debemos de ser envidiosos de los éxitos que tienen nuestros hermanos sino que celebrarlo al igual que ellos lo celebran y también que si ellos tienen un sufrimiento lo apoyemos y que suframos junto a él las consecuencias digamos de lo que le está pasando eso es solidaridad eso es respaldo y eso es bien común. Se estima que la Biblia fue traducida en el castellano en 1569 por Casiodoro de Reina en Nicaragua desde el 2002 por decreto se asignó el último domingo del mes de septiembre para celebrarla. Ha sido traducida a 700 idiomas lo que la convierte en el libro más traducido y en el más leído de todos los tiempos. Noticias 12 Darlen Tellez Noticias 12 Darlen Tellez